¡Hola! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué gran castillo! ¡Es mi castillo! ¡Lo conseguí primero! ¡No! ¡Es mío! ¡Mío! 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 ¿Qué? ¡Oigan, chicos! ¡Dejen de pelear! ¡No tienen que compartirlo! ¡Saltemos por encima de él! ¡Mírenme! ¡Vamos! ¡Ah! ¿What? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hmm! ¡Muy grande! ¡Papi, ¿qué has hecho? ¡Destruíste el castillo! ¡Lo siento mucho! ¡Tengo algo para ustedes! ¡Sí! ¡Guau! ¡Empecemos! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Mi turno! ¿Qué? ¡Oh, vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué has hecho? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye tú! ¡Oh! ¡Genial! ¡Bien! ¡Oh! ¡Tengamos un reto! ¡Sí! ¡Mi escultura de arena será la mejor! ¡No, la mía! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Bien! ¡Sasha! ¡Mira lo que hice! ¡No está mal! ¡Pero mi escultura es mucho mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Wow! ¿Qué? ¡Wow! ¡Más o menos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no, no! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Ya verás! ¡Wow! ¿Qué? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡No, vamos! ¡No puede ser! ¡Oye! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Max! ¡Ah! ¡Max! ¿Qué he hecho? ¡Je, je, je, je! ¡Papi! 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 ¡No puede ser! ¿Qué has hecho, Sasha? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué pasó aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¿Qué sucedió? Lo siento, Max No te preocupes, todo está bien Oigan chicos, vayamos a nadar Pero no tenemos inflables con que nadar ¡Oh, vayamos a la tienda! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola! Bienvenidos a mi tienda ¡Venga, venga, miren esto! ¡Quiero esto! ¡Y esto! ¡Qué pegaso tan grande me lo llevo! ¡Guau! ¡Esta casa es tan genial, chicos! ¡La compro! ¡A mí me gusta la fresa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh! ¡No sé nadar! ¡Estoy asustada! ¡Yo también! ¡No se preocupen! ¡Tengo chalecos para ustedes! ¡Sí! ¡Genial! ¡Guau! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sasha, veamos quién es más rápido! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Oh, no! Mi inflable se dañó! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! ¡Resistan! ¡Te salvaré! ¡Sí! ¡Oh! ¡Juguemos en el tobogán! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Max! ¡Juega con nosotros! ¡Hay mucho calor! ¡Sería genial comer helado! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Helado! ¡Helado! ¡El mejor helado! ¡Max! ¡Dame un helado, por favor! ¡Claro! ¡Pero primero el dinero! ¡Pero no tengo dinero! ¡Sin dinero no hay helado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi carrito de helados! ¡No, no, 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 no! ¡No te preocupes! ¡Yo lo traeré! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias, Sasha! ¡Es gratis para ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas ideas! ¡Buenas ideas! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Guau! ¡Oh! ¡Juguemos polibol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Guau! ¿Qué sucede? ¿Soy una sirena? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenas ideas! ¡Guau! ¡Genial! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Genial! ¡Bien! ¡Wow! ¡Genial! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!